El diputado general leño Ariel Robles durante la primera sesión de este primero de mayo junto con dos compañeros de fracción del partido Frente Amplio renunciaron al uso del combustible que reciben como diputados en asamblea legislativa manifestó que será parte de una oposición responsable al no utilizar el combustible asignado a cada legislador asimismo dijo que como fracción se va a implementar una reglamentación rigurosa para su uso que luego pueda ser presentada ante la totalidad de la asamblea legislativa